Tío, no sé qué hacer. Mi página web no acaba de posicionarse en Google. El SEO es un asco. Normal, hasta un burro sabe que las reglas han cambiado. Por ejemplo, Google ha sacado una búsqueda social llamada Google Plus. ¿Google Plus? Me parece que has bebido demasiada cerveza jajajaja. Y a mí me parece que has perdido el tiempo. A partir de ahora lo importante no es tanto el contenido web sino la gente que comparte tus enlaces y clican en el botón más uno. Yo de ti dejaría de confiar en posicionadores web que te venden humo y te cobran un pastizal por hacer ver que consiguen algo cuando Google Panda se ríe de tu web. ¿Google Panda? ¿Posicionadores web? ¿Botón más uno? Creo que te he dado sin querer whisky ha sendado. Te lo explico todo si me dejas irme sin pagar la cuenta. Al fin y al cabo, somos amigos. Un paso en falso y te arranco los huevos. En ese caso, entra en www.seonoticias.es y regístrate para saber más sobre cómo posicionar tu web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!